¡Buenos! ¡Catalán! ¡Buenos, Pupi! Presionó el Pupi Vázquez Barrera en la reposición ¡Catalán! Y Contreras Otro para Miguel ¡Está bueno! Maximiliano, mira, ve Allá aparece para la Tabarca Tomando las banderas para Chaco Morri ¡Se va a Barca! ¡Ese es lo que viene! ¿Tú tienes claro lo que tienes que hacer Y no lo encuentras en la cancha? Bueno, eso es una cosa Pero cuando ni siquiera tienes claro eso En el fondo estás dejando todo a manos de la improvisación Y a veces es buena Pero tanta Se lleva confusión ¡Otra vez está batiendo! Aplicó la ley de la ventaja Claudio Juga bien aplicada Porque claramente Católica queda en posición del balón Para terminar la idea de Javier A mí, yo opino que está bien Tiene que recomendarla Pero tanto levantarle las manos Y hacerle tanto gesto Se prepara un cambio me parece En Santiago Morri Sí, está listo para ingresar con la camiseta número 7 Felipe Díaz Núñez El Bupi Con Bottinelli Sí Y va de nuevo la Universidad Católica Vamos por el centro El hermano de la cruzada Atención que se viene Bottinelli Bottinelli, Bottinelli 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 Ocho caras para la pausa Es de la ventaja indicada El juez Puga El Bupi Toca y toca Tiene y tiene Catalan A ver qué hace Vigila Al piso iba Vázquez La recorrección de Ormey Pancho Zugarrit Suboto Me quedo con Darío Bottinelli Fue citado pero no se vistió Está bien la parte física Intentaba Rivero la perdió Recupera y moda Se dieron sorprendidos los árbitros Por el tema de Fernando Saavedra Que como lo consignaba Fue el último en subirse A la nominación oficial Lo estaba en la banca que se dio Camarines Claro, claro No lo tenía Chandía tampoco En su pitácora Ormeño Avanza Ormeño Destapado Va recibiendo el Bupi Vázquez Avanza Vázquez Por izquierda Intenta aparecer Pérez Remata Vázquez La pelota da en Menghini Y el córner para Católica Se le nombra poco Se le destaca poco Pero se nota que está Subado Vázquez Es un hombre que ha necesitado Una oportunidad Y siempre ha tenido Una sombra importante Ahora está mediamente La temperatura Recordemos que la próxima semana Debe comparecer Al campeonato de disciplina Luis Núñez Por el caso Nos vemos Comitaco 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 O Núñez Nicolás Iba en la barca de los pídeos en la barca de los pídeos en la barca de los pídeos rodríguez va arrancando con todo para católica va marcando carvalho siempre gutiérrez va a aparecer valenzuela va rechazando carvalho está jugando el cuadro cruzado a través del pato ormazábal con vázquez hay con da silva el brasileño tolos a da silva siempre da silva se gira da silva entre dos pasó la pelota vázquez avanza el pupi gana metros el pupi vázquez el desahogo para ormazábal le va a pegar el pato ormazábal buenos jugadores brandán un tipo que trata bien el balón en ese suele pasar por su muño es el criterioso lo mismo que le pasa a michael sirio pero hay veces que la ansiedad los ha matado a la hora de poder tomar de buenas decisiones viene ganando valenzuela corre valenzuela lo va siguiendo brandán juega católica atrás ormazábal con silva silva la centraliza para vázquez pelotazo largo por allá aparece el brasileño estada silva estada silva le va marcando por esa franca torre estada silva dos contra uno vamos a ver cómo resuelve el presente y buscaba la habilitación para núñez que se ha visto poco el osito sale católica con hans martínez busca la salida limpia está el pupi vázquez por acá esta silva muy pegado está valenzuela después no se nota que esté húmeda la caña rodríguez jugando con brandán brandán para rodríguez recuperó católica está el pupi vázquez comienza a costar el fútbol ahora a tonoza se han sido ciertos dudas respecto a la zona defensiva pero principalmente el partido frente a palestinos es la serena entonces claro fue un partido más pragmático, más ordenado, más táctico va a despreocuparse y priorizar la zona defensiva me parece que en católica le pasó un poco lo mismo con las críticas en el excesivo con una no tan clara solida defensiva priorizado también el lado salida muy limpia, muy clara para la católica de los pérez pérez y el pupi, mete reversa con Sarofierra el pupi y Eros Pérez pide Ormeño, centralizado está Botinini va a jugar largo, prefiere abrir el salchero interno de fuego Ormeño, este es ahí más atrás está Ormeño, ahí está habilitado, sí, está habilitado el pupi vázquez, cuidado, tiene buen disparo le va a pegar el pupi, picó la pelota, arriba Gutiérrez quiere llegar Roberto, se frenó Gutiérrez lo madrugada a Ronaldo aprovecha la salida con Valenzuela por la dieta este es San Huesa Fierro estuvo estupendo Marco Gonzalo seguramente van a privilegiar la salida por Patinsuela por sobre Eros Pérez que va a tener mucho trabajo con Gonzalo Fierro finales en la B, Wander 0, Joaquín Bodo Lota 3, San Marcos, Darica 1, San Felipe y Carina 0 a 0 cuando se viene Botinini acá está Botinini, le va a pegar Botinini le pegó gol de Católica gol de Católica gol la fibra del fútbol el domingo por la tarde a través de la CFS aquí al premio está ganando la Católica 1 a 0 el pupi cruce este Jara recuperado ya lo madrugó González apertura para Eros Pérez Juan Mena juega bien Católica Váquez barrida de Mena infracción de Fierro indica Ose Seco vestido libre para la Católica el 37 casi en este primer tiempo Eros Pérez otra para Paco y Dode se engancha por este otro sector el copión Vásquez abierto con Sebel con Da Silva quedó basado Mena Váquez otra para Da Silva como se llegaron los 5 minutos en el segundo tiempo del partido después del CDF esto es ahí para acá está Hilton acá está Montinelli ojo con este Darío le pegó cabezazo defensivo de Cáceres Danixi Cardona Marca el pupi Marca Ormillo recupera Católica juega Vásquez Montinelli Vásquez se vienen los cruzados otra vez el pupi centralizando para Gutiérrez puede ser está 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 la hizo cortita Gamadiel jugando con Monche Monche para Gamadieri se la robó el pupi señores todo guachipando arriba vamos a ver si aprovecha Católica aparece por este sector Gutiérrez Alexis obviamente se lo está aprovechando Guastipato con un hombre muy libre que puede generar muchísimo peligro para dos años está Sentino para Lucho Núñez abierto aparece el pupi en el centro está Tolosa también Gutiérrez el centro va va Tolosa primero Miranda en los 40 minutos la hicieron cortita por allá está Lucho Núñez con Vásquez va a sacar el centro remató rasante abajo es una opción Gutiérrez el hecho perdonido en la calea Gutiérrez Romero arriba el tiburón Ramos González salida de Pupi Vásquez quedó pasado Romero primero sustante desde el fútbol de la carrera está de Bontentown la consagra por el centro el sector Pildi Eros Pérez manda el número 5 de la Católica ya pasó por su espalda Pupi Vásquez por mí y Pupi Vásquez ya cambió por el otro lado llega Rodrigo Valenzuela activo arranca del partido BD Romero Romero y en el centro se queda al bájil la pelota muy pegada sobre la última línea por esto Mario Río Chani la córner para Naula sacó el Pupi Vásquez con 5 minutos del primer tiempo ambos por antes se quite por eso es que pasa una oposición que no hacía regularmente Reineros pero que no ha hecho bien en los últimos tres años está comentando Dante Eugenio Póletro del CDF